Música Hermanos y hermanas, ya a la mitad de este tiempo fuerte de cuaresma, del cual hemos vivido tres semanas, celebramos hoy el cuarto domingo y comenzamos a vivir las tres semanas que nos restan para llegar a la Pascua. En el marco de su novena, desde el Templo San José de la Ciudad de Río Cuarto, los saludamos y les damos la bienvenida a todos ustedes, quienes nos acompañan a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación de toda la diócesis. Recibimos a Monseñor Adolfo Uriona y quien presidirá esta Eucaristía, acompañado por el Padre Raúl Frega, cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redivió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y ahora, pidamos humildemente perdón a Dios de todos nuestros pecados. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne. Te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Llegó el momento de escuchar la palabra de Dios, siempre viva y eficaz. Dispongámonos a escucharla con atención. Amén. Lectura del segundo libro de las crónicas Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades imitando todas las abominaciones de los paganos y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículos a los profetas hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada y éstos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino Persia. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó todo el tiempo de la desolación hasta pagar la deuda de todos sus sábados hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Sirio, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén. De Judá, si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sion. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores, alegría. Canten para nosotros un canto de Sion. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti. Si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. Y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya. Fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Callemos, hermano, y vuelve el silencio que ya hemos perdido. Y en este tumulto de nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anunció la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Dono de la vida, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo de cuaresma, ya bien adentrados en la cuaresma, en este tiempo fuerte que nos va preparando gradualmente, paulatinamente para la celebración de la Pascua, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y también estamos en este momento en la mitad más o menos de la novena a San José. Varias parroquias de nuestra diócesis tienen a este santo patrono como justamente patrono de la comunidad como esta iglesia, una de las más antiguas y más hermosas que tiene la ciudad que es una capilla dedicada a este santo patrono de la Iglesia Universal. En este año particularmente que se cumplen 150 años que el Papa Pío Nono lo declaró así, patrono de la Iglesia Católica, de la Iglesia que está en todo el mundo. Y en este tiempo de cuaresma nosotros tenemos que ir mirando en las lecturas como decimos siempre, esa función pedagógica que tiene en encaminarnos hacia esta gran celebración que es la Pascua. Hoy el Señor nos hace ver a través de la liturgia la importancia de ir adentrándonos en el misterio de la cruz. Jesús tiene este texto, nos dice, dice este texto a los judíos, estas palabras a los judíos, mejor dicho, y que Juan toma simbólicamente. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Es lo primero de lo cual les quiero hablar. Aquí hace referencia a un texto del Libro de los Números donde el pueblo que iba caminando en el desierto comenzó a quejarse de Dios y de Moisés, su enviado, por la comida que tenían, por la situación difícil que estaban en el desierto. Entonces dice que Dios les mandó unas serpientes que los mordían y muchos murieron. Cuando Moisés pidió por el pueblo, entonces le dijo, construye una serpiente de bronce, todo aquel que mire a la serpiente quedará sanado. Este texto lo toma Juan para hablar justamente, el Evangelio lo escribe, es el último Evangelio escrito, para hablar justamente de la cruz de Jesucristo. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Mirar hacia lo alto, mirar hacia la cruz del Señor, allí está nuestra salvación. Los textos del Antiguo Testamento son como una sombra, son simbólicos. La realidad era justamente cuando Jesús es levantado en lo alto y allí el que lo contemple, el que lo contemplaba, sería salvado. Esto es lo primero que nos dice este texto. Lo segundo es la famosa afirmación del Señor. Sí, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. El amor infinito de Dios, ese amor que es misericordioso y que a pesar del hombre que había caído en el pecado, que le había dado la espalda, que había entrado en ese camino de ruina, Dios no lo castiga, sino que le envía a su Hijo para salvarlo. Ese es el amor infinitamente misericordioso de Dios que después destaca Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado. Dios ama infinitamente al hombre y por eso envía a su Hijo. La Pascua será una expresión del amor infinito de Dios. La cruz es esa expresión del amor de Dios en la entrega del Hijo. Y finalmente se juega el tema del juicio. Yo no vine a juzgar al mundo. El que no cree ya es juzgado por no haber creído en el Hijo de Dios, dice Jesús. El juicio es haber optado por las tinieblas en lugar de la luz. Haber optado por la muerte en lugar de la vida. Ese es el juicio que se va a dar. Y por eso este texto es un poco inquietante porque ya comenzó el juicio, podemos decir. Ya comenzó el juicio porque aquellos que optan por ese camino del mal ya son juzgados porque ellos mismos optaron por ese camino malo. El Señor viene a salvar pero nunca se impone. Siempre nos ofrece su salvación. Nosotros tenemos que elegir. Nosotros tenemos que optar por la misma. Miremos a la cruz. Allí está la salvación. Descubramos el amor infinito de Dios que nos salva. Y que estas lecturas nos ayuden para un examen de conciencia. ¿Cómo está mi relación con Jesús? ¿Cómo me entrego a Él? ¿Lo descubro como el Salvador? ¿Vivo de acuerdo a eso? ¿Vivo de acuerdo a esa posibilidad que Él me da? La cuaresma es un tiempo propicio para hacernos estas preguntas y convertirnos de corazón que esa es la finalidad principal. Esto exige mucha fe. La fe que tuvo San José. San José tuvo que convivir con el Hijo de Dios verlo nacer crecer un niño como los demás. Sin embargo él tenía que hacer constantemente ese acto de fe de que allí estaba nada más y nada menos que la palabra era hecha carne. Y así José lo vivió y así se convirtió en el padre adoptivo de Jesús que acompañó al Señor a lo largo de toda su existencia educándolo como hombre transmitiéndole todos sus valores los valores que había aprendido del Señor a través de la ley. Pidámosle entonces a San José que aumente nuestra fe que nos ayude a mirar a su hijo adoptivo al Señor como aquel que viene a salvarnos. Gracias. Digamos ahora entonces la oración de la fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncho y Pilato Fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Y ahora juntos como comunidad presentamos a Dios nuestra oración A cada una de las intenciones responderemos orando Señor que contemplemos tu cruz Padre para que por la proclamación de la Iglesia y del Santo Padre vivamos en búsqueda permanente del resucitado y seamos verdaderos hijos de la luz Oremos Señor que contemplemos tu cruz para que junto a Monseñor Adolfo y nuestros sacerdotes formemos una comunidad diosesana en la que vivamos este tiempo en el reconocimiento de que Dios nos busca y nos quiere Oremos Señor que contemplemos tu cruz Padre te pedimos para que en nuestra patria todos seamos constructores de tu reino para que todas nuestras familias y nuestra sociedad tenga a tu hijo por cabeza Oremos Señor que contemplemos tu cruz Padre queremos que este tiempo sea para toda nuestra comunidad un auténtico morir a nuestros pecados y vivamos verdaderamente la alegría la esperanza el amor y el perdón Oremos Señor tenemos tu cruz Padre Santo que podamos experimentar tu infinita misericordia manifestada en Cristo Jesús que se entrega por nosotros a la cruz y nos da la vida nueva a través de su resurrección a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos es necesario que junto al pan y el vino nos ofrezcamos nosotros mismos al Padre pidiéndole que Él nos purifique y así podamos alcanzar la salvación que nos ofrece junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor te ofrecemos con todos los hombres el trabajo el descanso el amor con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar nuestro hogar son tus manos oh Padre y tu amor nuestro nido será cuando al fin nos reúna tu mano para hacernos gozar de tu paz reunidos en torno a tu mesa nos darás la perfecta hermandad vamos a orar para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te presentamos con alegría Señor estos dones para la salvación eterna ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y ofrecerlos dignamente por la redención del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por la pasión salvadora de tu Hijo la humanidad entera fue capaz de glorificarte porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado por eso con todos los ángeles y santos cantamos sin cesar tus alabanzas santo 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 es el Señor Señor de toda la tierra santo 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 es el Señor los cielos y la tierra te aclaman bendito es el que viene en nombre del Señor gloria aleluya bendito es el que viene en nombre del Señor gloria aleluya santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo adolfo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron a la esperanza de la resurrección recordamos a nuestros seres queridos fallecidos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles San José Gabriel el Beato Seferino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén al Padre que es misericordia lo invocamos con las palabras de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para el Señor Cristo es la luz que vino al mundo y nos dejó el mandato de ser nosotros también luz del mundo por ello se quedó en medio nuestro para alimentar constantemente nuestra llama con su palabra y con este pan de vida creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh Señor no permitas que me separe de ti amén que me En momentos así Te siento tan cerca Tan cerca de mí Tu ternura me sana Y me acaricia todo cuanto hay en mí Te doy gracias Señor Por tu misericordia Bondad por tu amor Tú regaste mi vida Curas mis heridas Mi buen pastor Te doy gracias Señor Por tu misericordia Bondad por tu amor Tú regaste mi vida Curas mis heridas Mi buen pastor Oremos Padre que iluminas a todo hombre que viene a este mundo Te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia Para que nuestros pensamientos sean dignos de ti Y aprendamos a amarte de todo corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén Es una alegría unirnos a toda la diócesis De este templo de San José En este año particular Y los invitamos a ponernos bajo su amparo Como iglesia diocesana Pidiendo su intercesión Con esta oración que el Papa Francisco nos ha regalado En su reciente carta Les invito a que pidamos la gracia que deseamos alcanzar Por la intercesión de San José Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén San José Ruega por nosotros Para aquellos que viven aquí en la ciudad Este viernes 19 Fiesta de San José Si quieren compartir Aquí en el templo habrá misa A las 8 de la mañana A las 18 Y a las 20 horas A las 19 Haremos una caravana Con la imagen de San José Por las calles del barrio Y los que deseen pueden unirse A través del Facebook de la Parroquia del Espíritu Santo Se transmitirán estas celebraciones Muchas gracias Y que San José interceda Por toda nuestra diócesis El Señor esté con ustedes Padre protege a quienes te suplican Sostén a los débiles Y vivifica siempre con tu luz A quienes caminan en la sombra de la muerte Con tu clemencia Pártalos de todo mal Y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado a Jesucristo En esta Eucaristía Preparándonos a la Pascua Podemos ir en paz Gracias Y fortalecidos por la Eucaristía Volvamos a nuestros hogares Dispuestos a comportarnos Como verdaderos hijos de la luz Obrando en nuestras vidas Con bondad, justicia y verdad Agradecemos a cada uno de ustedes Por acompañarnos en esta transmisión A los medios de comunicación Y será hasta el próximo fin de semana Nos despedimos cantando José Carpintero